Hola que tal bienvenidos al canal aquí te traigo ahora el unboxing de Star Trek 6 The Undiscovered Country como ven aquí en su sleep cover es brilloso aquí viene también la versión del director y la versión de cine aquí tenemos la espina la parte trasera ahí podemos ver los extras y los audios aquí ya están fuera de su sleep cover como ven muy igual que todos han salido muy parejos la verdad el único que a lo mejor se diferencia un poco es la uno de las que tengo hasta ahorita y bueno aquí chequemos los discos aquí ya están blu-ray y 4K comencemos con el blu-ray bueno pues aquí ya tenemos el menú ahora checar lo que son los audios que serían estos y los subtítulos y los extras seguimos con el 4K bueno pues aquí ya está el menú de este 4K esos son los audios subtítulos y los extras y bueno pues sería todo de este unboxing espero que les haya servido pronto subiré los demás unboxings de las otras dos que me faltan pero ya que me lleguen ya está el menú de este Gracias.